¿Cómo vamos Rosario? Pues miren nomás Mira nomás que chulada Eso es para nada más estar botaneando Para estar botaneando Vean nomás el platillo fuerte Gente buenas tardes aquí estamos miren en la playa del Madirito, Polobampo, Sinaloa Gente y vean bien acompañados En esta ocasión gente nos acompaña Mi amigo Rosario, Doña Ramona Que teníamos muchas ganas de que ellos Estuvieran con nosotros aquí en estos convivios Y por la gracia de Dios Entonces hoy se nos hizo gente Así es que vamos a disfrutar de un buen día Esperemos que se la pasen bien aquí con nosotros Bienvenidos Y vamos a hacer esta botanita miren gente Parguito frito vamos a hacer Ya tenemos el disco ahí listo Y la lisa una lisota que hay en la cama en el puente Vean nomás miren Bien fresquitas Y pues miren Vamos a preparar también los parguitos de estos gente Estos pargos que son patrocinados por mi Compa Kiki Pesca Un saludo Saludos compa Kiki Aquí está mi amigo Rosario Esperemos que nos invite algún día Para ir a pescar Un día fui a marea con el compa Kiki Y pues me sirvió como aprendizaje A mi si me gusta la pesca profesional no soy Pero la verdad que me viene sorprendidísimo Estaba comentando a mi amigo Rosario Que esto es uno de los más chiquitos que sacamos Y que hombre Esa manita a la derecha que se vino ese día Adolorir el brazo Ánimo gente vamos a Aprenderle posteriormente aquí al disco Vamos a hacer una buena botana gente Se los vamos a mostrar Ánimo Tenemos otros invitados Y vamos a estar disfrutando con Rosario todo el día gente Comenten ahí Mándenle un saludito ahí para que Rosario le mande un saludito ahí Así es también tenemos otros invitados que vienen en camino Ahorita van a ver de quién se trata Los esperamos con gusto Ánimo gente Bueno amigas amigos aquí seguimos Miren al García Oye García que te está pasando Me estaba tardando Aira Si no Partiendo la verdurita Doña Ramona miren Como la ve Don García Que más rápido que Mirenla Si Le tiene bien diestro la chapa reír Don Rosario Don Rosario que anda haciendo Don Rosario quiere el disco Miren como andamos aquí Con la fritura de cebollita blanca Que bonita Y luego los jalapeños Están agarrando su consistencia Al jalapeñito le hacen una ranura Para que no se le Para que no exploten hoy Ya tiene su ranura Con el aceite caliente se Y explotan Si no pues Una excelente tarde amigas Amigos aquí miren en la orilla De la playa aquí Donde siempre nosotros acostumbramos Abajo de este mezquitito Nos gusta estar Pues gracias a Dios por permitirnos este domingo Estar aquí disfrutando de un excelente clima Pues que mejor restaurante Yo siempre se los he dicho Este es el mejor restaurante Donde uno está conviviendo Está cocinando Y pues pasándola bien García Claro que si gente Miren Pues aquí vamos a preparar una salsita Para posteriormente ahorita Pues ahí van a echar los parquitos de aquí Doña Ramona Don Rosario Que gracias a Dios nos están acompañando gente Así es Nos sentimos bien a gusto Bien contentos Porque pues ya teníamos rato que Deseábamos Si no podían por el trabajo Gracias a Dios pues este día ellos están aquí Vinieron a visitarnos Y pues aquí vamos a estar conviviendo Amigas y amigos Bien gente de ánimo Un saludito Para Para este Mi hermano Israel Valdez Y para mi otro hermano Eh De este ¿Qué se llama? Hermosillo Si el hermano Si el hermano De este Ya me olvido a mi también El hermano Que nombre batalloso eh Silvano Hermosillo Hermano Hermano como la ve No hombre este García y la chaparra que bárbaro Ah pues un gran abrazo para hermano Silvano Para hermano Israel Amigo Toño Amigo Toño Amigo Toño mire aquí estamos Aquí andamos mire Ya sabe que nosotros no podemos estar quietos Aquí estamos pasando una bonita tarde en excelente la excelente compañía Miren los aritos de cebolla que saco aquí Don Rosario No Excelente Ahorita vamos a ir demostrando ya que están bien bien fritos estos parguitos amigos Ánimo Ay 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 que? Que te pasa? Ah miren miren ese parita Ay yo ya me toco con un taquito Oye mi gente miren La salita como se mira Ay 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 Se me atocó Se me atocó un taquito miren Está deliciosa Ahorita vean La chula de opciones Que ahorita Mi amigo Rosario y yo estábamos comiendo ahí unos poquitos Poquitos nomás Porque le estábamos dando un campo a los parís Pero si te gusta García? Ay miren Tú que querés ver nomás Miren gente A ver a ver muestralos ahí el taquito de salsita Este taquito Ay con esto me quería Con esta play yo gente Mira Mira eh los aritos de cebolla Ay 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 Mira Uy no Mira nomás gente Oye pues ese ya no es un taquito Ay 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 Jajaja No dile Dile Mechilo Dile No no que bárbaro Le voy como el del rancho que no conocía los chiles Así es La gente miren Bien buena esta la cebollita Si Bien rica que esta Esa cebollita así Esta sola se la come uno Si Que rico De esta manera gente estamos conviviendo con mis amigos Doña Ramona Rosario Gracias a Dios gente porque aquí estamos miren Vamos a mostrar a ver cómo van a quedar estos Si Parillitos Delicitos parillitos Al estilo doña Ramona y Rosario Ya sabrán Te van a quedar al millón Y pasaditos Y pasaditos Y pasaditos Estamos esperando que se apuren Que se apuren porque si así es Claro que si Ay que si doña Ramona Mándenle un saludo a mis seguidores doña Ramona A mi página No pues si Ahí le mandamos un saludo Para que sigan la página del hermano García Así es Así es Así es Muchas gracias Un saludazo para todos los seguidores Ya ven Nosotros le hemos dicho a muchas personas que doña Ramona y don Rosario son nuestros amigos Miren aquí están con nosotros este día conviviendo Gracias a Dios Este día aquí estamos conviviendo en armonía todos juntos Y que más miren A gusto Excelente Excelente clima De naturaleza Así es Oye chaparrita Le quiero dar muchas gracias a toda la gente chaparrita que Que han hecho posible que Que nuestro Nuestra página ha llegado a los A los once mil suscriptores Así es El día de hoy García pues Hoy se cumplió Hoy gracias a Dios amanecimos con esta noticia Que llegamos a los once mil suscriptores Pues muchas gracias Muchas gracias No es nada fácil Se requiere Aunque parece fácil Se requiere de esfuerzo Se requiere de dedicación Porque se le dedica tiempo a hacer esto Así es Lo hacemos con mucho cariño García Y pues bien bendecidos Mucho amor para ustedes Así es Y pues esperemos que Las personas que nos han suscrito a nuestro canal Gente ¡Suscríbanse! Así miren como llegamos a los once mil Pues posteriormente Primeramente vamos a llegar a los doce el ojitos Primeramente Poco a poco Pasito a pasito Llegamos hacia el peldaño ya Así es Así es Mil bendiciones para cada una de las personas Que se están suscribiendo Pues cada día pues que Que sigan apoyando al canal del García Y pues yo aquí ando con él trabajando También echándole ganas Mil bendiciones Perseverando, esforzándonos Y pues gracias a ustedes Gracias a Dios gente Por esto Ánimo Ahí vamos Si no No se escucha No Hablando a nosotros no se escucha Si Así es Pues ahí va eh Una, dos, tres Miren Ahí va la La flor de cebolla mire frita Que bonita Habían visto una flor de cebolla frita Miren Tan rica no Que bonita se mira la verdad Si Ahí se le antoja de una tortilla Andale Ok Luego, luego Un platito, un platito, un platito Dale un platito No se quede con las ganas Porque Cuando uno se le antoja algo Hay que, hay que entrarle Ya se desmoronó Dile un poquito Se le cayeron los pétalos Ahí vienen los pétalitos Ahí lo va a rejuntar ya No, es una chulada esa cebolla Le pones salecita y limoncito Ufa Vean el dedito Vean el dedito Vean Vean Un pedazo Vean con el otro dedo Ahí está Con este Mientras para Es para Para cantar motores Para ahorita que como es Es lo que te pregunto Que si te gustan Ay no hombre Ya saben ustedes gente Que miren Vean nomás Y vean lo que está acá Ahí están Ahí van a rozar ya Vean el disco Vean 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 Bien doraditos Que salieron Mmm Gente miren Cosita Mira doña Ramona no puede parar No puede parar Muy buena la santa Vean 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 Un saludo Para todos nuestros amigos Que nos están mirando De allá de Estados Unidos Nuestras amigas Para Imelda Rochin Para Genoveva Hernández Para Marisela Navarro Que ahorita me estaba mandando Un mensajito Para todas Todas mis amigas Para Que están en Texas En Ciudad Juárez Guagua En Nogales Maris Mis hermanos de Nogales Y son saludosos para ellos Sí Miriam Soto Y su esposo también Rafael Ruiz Un gran saludo hermanos y amigos Pues miren aquí estamos sufriendo mucho el García No haya que hacer De la tristeza que siente Mírenlo Está festejando Está festejando los once Los once mil Este pues esta comida quedó como anillo al dedo Pues para festejar Y pues también festejando porque están mis amigos aquí Así es Vinieron a festejar con nosotros sin querer Miren se le hizo festejar con nosotros Les marqué gente para decirle que íbamos para allá nosotros Y me dice mi amigo Rosario me sorprendió No Oiga voy a salir para allá mañana con ustedes Me dice Ah pues ánimo le dije Nosotros ya teníamos Íbamos justamente de aquí del Maviri a los Mochi Sinaloa Platicando en el carrio Diciendo pues que íbamos a descongelar el pescado Porque íbamos a ir para Guasave Y llegando Llegando justamente a la casa Nos marca Don Rosario Y nos dice que La confidencia Si así es Y le dijimos Nunca se va a morir Porque estábamos hablando de usted Ja 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 Así era el plan Pero pues los planes no son los que el hombre hace Son los que Dios pone Y aquí A Dios le plasió que este día estuvieran con nosotros Y pues aquí están Así es Todo Todo viene de Dios Así es Bien amigos Amigas miren Pues estamos esperando Les dijimos Que estamos esperando Los amigos de nosotros también Y aquí está la sorpresa miren Era mi amigo Martín Cota De los plebes de la costa Nord Aquí está Rafa Rafa con él acompañada Viene la mamá Mari Hermana de Martín Viene Rafita Viene hermana Jenny Esposa de Martín Viene la Yenita Vienen los niños Todos Gracias a Dios Miren por la bola Se hizo más grande El hermano El también Ay mi hermano Nomás que nos recibieron muy mal Miren Lo estamos recibiendo con un pariguito frío Llegamos con dolor de muela pues Mira amiga Ahí están los pariguitos que estamos Brindándoles por la gracia de Dios Porque esto solamente Dios hace Unos pariguitos Mira y lo que trajeron ellos Mira Y trajeron una sandillita ahí Para el postre Para el postre Para el postre El postrecito Y pues también ellos pues ya teníamos Tanto Martín como nosotros gente Teníamos ganas de convivir con media Ramana Rosario Aprovechando Que se dio Pues aquí estamos todos juntos Así es Ahí está el viejón Miren Friendo pescadito Mira Están teniendo mal Amigo Martín Muchas gracias a todos por invitarnos No, no hermano Martín Pues es que Ahí este pues ya sabe que todo el tiempo lo tomamos en cuenta Y la verdad no se había prestado la ocasión Así es Por eso no lo habíamos dicho Pero hoy que se vino don Rosario Pues no podemos dejar pasar esta ocasión Qué gustazo poder estar aquí con ustedes A ver Don Rosario que dice No pues muy alegres aquí Porque mi amigo Martín y su familia Nos han visitado de vuelta Así es Nosotros más alegres todavía Bien alegres Bien Ahí estamos Primera vez que viene don Rosario El Maviri nunca había venido Es la primera vez Sí, así es Está muy bonito la verdad Ya el trabajo lo teníamos perdido Don Rosario Agarras una vacaciones Le digo, ya, ya, ya Y por eso parece que se agarró vacaciones Así es Bien merecidas Bien merecidas Están descansando Así es que gente Así es como Convivimos Convivimos Miren con mi familia Y más con amigos Más allegados Así es 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 Ánimo gente Estamos aquí Conviviendo A ver que sale A ver que sale Ahí hay un filetito Que mire por ahí Que llegó ahí Llego con un filetito ahí Gente miren Es filete de lisa Pero está recién Está recién sacado Pues madre Pues Se ve que está recién Fresquecito No pues ahorita Es delicia No había filetito Muy bien Vamos a ver Que hacemos Porque a ver Si no alcanzas Pues lo sucesamos Y ahorita vamos a ver que hacemos Te aseguro que no se va a quedar No se va a ir No se va a ir Ánimo gente Sigan disfrutando De este convivio Que estamos haciendo aquí En familia Así es Así es Ahí estamos Pues bien mis amigos Miren con esto Nos vamos a despedir De este video Este video Este video Que fue posible hacerlo Por la gracia de dios Miren Pues aquí está la chaparrita Chaparrita ¿Cómo la ves? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo la estás pasando todavía? Muy bien mira García Pues aquí muy triste Mira Ay 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 Ve nomás Y el postre Aquí el hermano Hermana Le tocó poner el postre Si Yo le pago Yo agarro del ahí Que le doy la chaparrita Miña Ramona ¿Cómo la ves? ¿Cómo la pasó? ¿Cómo la está pasando todavía? La verdad No quisiera irme de aquí Andele Es todo Ya ven miren Sí Claro que sí Con ustedes Y las personas que llegaron también Pues Sí Así es Con los play del colorado De la costa nor De la costa nor Así es Así es Bueno García pues Deseando pues De que este día Que pasamos aquí Pues ustedes también lo hayan disfrutado Al igual que nosotros Íralo Derechito para donde don Rosario Al balcón Sí Así es Agradeciéndole a doña Ramona y don Rosario Pues que hayan venido a visitarnos Sí Claro A los de la costa nor Pues también No pues muchas gracias también a mi hermano Martín Y a los plebes de la costa nor Que pues Se esforzaron Hicieron lo posible Por estar con nosotros En este día Y gracias a dios Pues pudieron venir Que teníamos muchas ganas nosotros De que ellos vinieran Y nos acompañaran gente En este convivio Así es ¿Cómo la ves hermano Martín? No puedo hablar No puedo hablar No puedo hablar No puedo hablar Bien a gusto Ah no que bueno hermano Martín Que bueno que pudo venir No muchas gracias por la invitación No no Ya sabe que ahí estamos a la orden Este Se trajo al hermano ¿Cómo la ves hermano? Un saludito para alguien Para allá hermano Me da un infragante porque Me dejé la verdad Pero este día A ver No se espera uno Para la vida Aquí estamos disfrutando un día Así es hermano Claro que sí Este día que nos tocó vivir Claro que sí hermano Sí a la vez Este día como el último Así es Así es Así dice el señor Que lo vivamos Jajaja El hermano Rafa ¿Cómo la ves hermano Rafa? ¿Cómo la ves? De maravilla mi hermano Andele A todos los agarrinos Fragantes Hizo ceviche Sí Hizo ceviche Rafa Andale la salsita Como era peletito Le tengo que echar salsita Que bueno Rafa Muchas gracias hermano Gracias por la invitación Gracias a dios Rafa Por todo va Y pues aquí Y tenemos ganas de que vinieran todos Y como viviéramos va Que bueno Rafa Así es Como que bueno Que bueno Hermana Muchas gracias por venir Muchas gracias hermano Dios le pague Y este Andele Hermana Jenny Muchas gracias por venir Rafita Si es Ey Jejejeje Así es Jenita Estos panaderos gente Ya ven que me siguen Los panaderos Los tortilleros Los Estos de los tamaleros Gente Ustedes han visto mis videos Que no falta El que vende los hoteles Hasta en el mar gente Fíjense que Gracias a dios Que pues no le voy a la copa Si no aquí me iban a aparecer También los cobradores de la copa Gente Porque que bárbaro Mande ustedes Gracias Esperemos y no sea la primera y última vez No claro que no 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 para nada Así es Así es Sí claro ya sabe que no se nos había dado Estar todos juntos aquí Y de hecho ya habíamos hecho un video Cuando fuimos allá Con don Rosario Todos los plebes de la costa Y nosotros Y no nos había tocado otra Como hoy Gracias a dios por todo Como usted dice claro que sí Gracias a dios y esperemos Otra reunión como esta Claro que sí Y ya pronto gente Vamos a estarles ahí Este presentando Más videos de estos Porque don Rosario Pues ya Queremos que descansen Rosario Lo vamos a estar sacando El trabajo Cuantas veces haya chancita Va a haber Andale Así es gente Y nos vamos a despedir De esta manera Miren deseando que todos estén bien Deseando mil bendiciones Para todos y cada uno de ustedes gente Y aquí con doña Ramona Don Rosario La chaparrita Y mi familia De la costa No Así es que Vean 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 gente Vean Como nos vamos a despedir Con este postrecito Vean nomás Que chulada Que chula como dijo Mi hermano Martín Aleluya Vean nomás Mira 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 Vámonos Ándale mujer Ándale Ándale Vámonos Vámonos Ahora vamos a salir Agua con las abejas Están muy mal Sí Ánimo gente Mil bendiciones Ánimo Ánimo